Haga el escándalo que hizo. Aguantá que se viene Bertoglio, bueno Bonilla. Bueno Bonilla, bueno, bueno, bueno. Se lo quiere comer, lo van a expulsar a Bonilla. La verdad, completito el colombiano, eh. Expulsado Bonilla, fue con la plancha a romperlo, Bertoglio. Por eso hay una bronca desmedida quizás de los jugadores de Colón. Se lo quiere comer vivo al colombiano Bonilla. Que te digo, te digo, no la vi, no la vi todavía en repetición, pero me parece que fue deslealmente. Con la pierna arriba. Con mucho peligro sobre la humanidad de Bertoglio. A ver cómo termina Bertoglio. Expulsado Bonilla, digo. Sí, señor. El turco Mohamed dentro del campo de juego tratando de separar. Expulsado, el defensor de Boca. Bueno, así terminó la historia Fernández Alcedida. A los cinco minutos se lo marcaba. No es contra el colombiano Bonilla, pero quién trajo a este colombiano, por el amor de Dios. No está a la talla de Boca. A ver, ahí va Bertoglio. Terrible lo de Bonilla, es terrible. Qué muchacho está mal. La verdad. No lo quebró porque lo agarró en el aire. ¿Por qué no lo agarró? No, porque lo agarró en el aire. Si lo agarra apoyado sobre el piso, la palanca que hace sobre la pierna la terrible fuerza que se lo daba Bonilla, le parte la pierna en tres.